Ahora tenemos abiertas varias posiciones de empresas y personas que están buscando gente para laburar. Tenemos abierta una que es para cocinero, pastelero, para cariló, para laburar todo el año. Tenemos abierta una que hace un tiempo que no la podemos cubrir, que es una persona, puede ser hombre o mujer, para hacer venta de artículos para lubricentro, ese tiene que tener movilidad propia y experiencia. Hace un tiempo también que tenemos a la búsqueda una persona o matrimonio para trabajar en un campo con conocimientos en manejo de tractor. En ese sentido también siempre, si bien hoy no tenemos una búsqueda abierta, siempre estamos tratando de encontrar gente para el tema de máquinas viales. Máquinas viales es una posición que es difícil de encontrar. Y bueno, para rubro de la construcción también estamos siempre pidiéndole a la gente que se acerque a traer sus currículum o le hacemos nosotros la entrevista, porque para la parte de construcción siempre nos están pidiendo. Con lo cual, quien esté buscando trabajo, si se acerca a la oficina de empleo, ¿tiene buenas posibilidades de ser direccionado o directamente conseguir uno? Mirá, esa es muy buena tu pregunta, Lautaro, porque es algo que siempre es importante que lo aclaremos. La oficina de empleo lo que hace es vincular la gente que está solicitando gente para trabajar con la oferta de trabajo, ¿sí? Si viene una empresa y nos pide, mirá, necesito oficiar albañil, nosotros en nuestro sistema buscamos oficiar albañil y le damos toda la información que tenemos, ¿sí? Por eso también es importante que la gente actualice si está trabajando o no. Nosotros no hacemos ningún tipo de selección directa del personal. Nosotros acercamos solamente la base de datos que nosotros tenemos, no nos encargamos de la selección, ¿sí? Hace más o menos un mes atrás hicimos una reunión con principalmente empresarios del Frente de Ruta, en los cuales también estaba invitado la Cámara de Empresas Gastronómicas y Hoteleras de Pinamar. Ahí estuvimos con Pedro Marinovic y con Ignacio Serra. Ignacio nos comenta de este programa, se llama PIL, y nos pareció la verdad que muy interesante, nos comentó que a ellos les dio muy buen resultado el año pasado, y nosotros ahora lo estamos gestionando con el Ministerio de Trabajo, la oficina regional que es de acá, de Mar del Plata. Nosotros hemos recibido algunas consultas, pero todavía no lo pudimos implementar. El IRI del Sur, que coordinan varios planes sociales en este distrito, nos manifestaron que no tienen ningún tipo de conocimiento ni diálogo, por lo menos en este sentido. ¿Cree que esto se pueda gestionar, se pueda subsanar? ¿Hay algún puente? Sí, sí, seguro, seguro. La historia es que la oficina regional del Ministerio de Trabajo nos dé la posibilidad a nosotros de poder traerlos para acá, esos programas.